Más allá de las creencias religiosas que tengan los filocionistas, los cristianos evangélicos, los cristianos católicos, estos que idolatran tanto a Israel y que no le ven ninguna falla porque Dios les dijo que, pues, es el pueblo dominante y que así tiene que ser, pase lo que pase y abusen. ¿De quién abusen? Bueno, déjenme les explico, más allá de esto, déjenme les explico cómo funciona el sistema electoral. Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿quién puede votar? El Instituto para el Entendimiento del Medio Oriente, el AIMIU, dice, ¿quiénes pueden votar? Millones de palestinos viven bajo las reglas de Israel, pero no pueden votar por el gobierno que controla sus vidas. Ya desde ahí, los que se autodefinen como la única democracia en el Medio Oriente, pues, vemos que algo les falla. Todos los que ven en su pantalla en color verde son israelíes de etnia o de religión judía, más o menos hasta esta parte, hasta donde está mi cursor. De aquí para acá, todos los verdes fuertes son judíos de etnia, nacionalizados, etcétera, o religiosos. Incluyen a los colonos judíos israelíes que viven ilegalmente en los territorios de la Franja de Gaza. Bueno, en este caso ya no viven en la Franja de Gaza, en Jerusalén Este y en la ribera occidental, el West Bank, Cisjordania, a donde se fueron a vivir todos los 7, 8 mil judíos que expulsaron los israelíes mismos que movieron a la Cisjordania. Son aproximadamente 6.5 millones de judíos israelíes, pero también 22% de la población con ciudadanía israelí es de origen palestino, son árabes. Esos que tuvieron que regresar por la resolución 194.3, después de que habían sido expulsados allá por los años 40, en el 49, la ONU lanza el decreto 194.3 y regresan 150 mil palestinos que con el paso de los años se han convertido en el 22% de la población israelí, entre 1.2 y 1.5 millones de palestinos que también pueden votar. Sin embargo, a estos, los israelíes judíos son considerados como, al no haber constitución, entonces por las ordenanzas, entonces son coordenados por la ley primaria como ciudadanos de primera, los palestinos israelíes son considerados como ciudadanos de segunda y luego están los palestinos árabes, no israelíes, de la franja de Gaza, de Jerusalén Este y de Cisjordania, que son considerados ciudadanos de tercera y los tratan, pues son sobre los que finalmente hay el maltrato y el abuso por parte de las autoridades de Israel, son palestinos que viven en la franja de Gaza, en Cisjordania y en Jerusalén Este, que no tienen derecho a votar y por ellos es que se han hecho bastantes resoluciones en Naciones Unidas para ver si van a ser un estado contiguo, un estado con contigüedad territorial o un estado de qué tipo, puesto que Israel controla el espacio aéreo, controla las fronteras, controla la movilidad territorial al interior de los territorios palestinos y poco a poco Palestina se desfigura como un queso gruyere. Cuando hablamos de estos palestinos, estamos hablando de aproximadamente 4.7, 4.8 millones, es decir, casi unos 5 millones de palestinos que viven bajo el control israelí, pero que no pueden votar. Y el sueño sionista para construir Israel se basaba en dos pilares fundamentalmente que ustedes pueden encontrar en mi libro, que por cierto, si después de esta clase quieren adquirirme mi libro, el libro El conflicto palestino-israelí a la luz de la teoría constructivista, ahí explico el conflicto con los palestinos y lo tenemos a únicamente 15 dólares, dejaremos acá, pues ya saben ustedes la dinámica, quien esté interesado en conseguir este libro, nuevamente lo vamos a poner en pantalla, nada más hace el depósito de 15 dólares a Paypal y nosotros les mandamos inmediatamente el libro y ustedes pues nada más nos mandan el recibito de que ya hicieron el depósito a Paypal y les mandamos el libro. Con el libro pueden entender lo que les estoy explicando sobre cómo funcionan las leyes básicas, las leyes secundarias, porque Israel es un país que no tiene constitución política y es un país que aunque en apariencia tendría que hacer elecciones cada cinco años, pues tiene desde 1996 a la fecha en promedio una elección cada 2.4 millones, cada 2.4 años, perdón, en donde millones de israelíes salen a votar por gobiernos inestables que necesitan mostrar ferocidad en contra de los palestinos para demostrarle a sus ciudadanos israelíes judíos que ellos son los que mejor representan sus intereses y su seguridad nacional. Entonces, pues tienes ahí atrapados como a 5 millones de palestinos sin derechos, oprimidos, violentados, que finalmente sirven como chivitos expiatorios porque en aras de que un político israelí le quiera mostrar grandeza a su pueblo, pues necesita oprimir con más fuerza y con más dureza a los palestinos a los cuales tratan en su mayoría de terroristas por grupos como el Hamas, el Harakad, al Mukuwama, al Islamiyya, al Yihad Islámica, o por ejemplo a los más seculares como el Al-Fatah o como la Organización para la Liberación de Palestina. Bueno, pero ese ya es otro rollo relacionado con el tema palestino-israelí. Yo acá lo que les quería hablar es de cuántos millones de israelíes tienen derechos para votar y entonces se tiene que votar por el partido político y el partido político que más votos tenga, el que sea jefe del partido, se convierte en el líder. En ese contexto necesita juntar 61 votos, es decir, 50% más uno, tomando en cuenta que son 120 curules, el Parlamento, el Agneset israelí, es una sola cámara, se compone de 120 curules o 120 asientos, por lo tanto el que consiga primero 60 más uno, es decir, ya sea por su propio partido o ya sea por la coalición de otros partidos, entonces ese pasa a ser primer ministro. ¿Qué es lo que había pasado en ocasiones anteriores que ha hecho que Israel vaya una y otra vez a las urnas? Pues resulta que muy pocos o casi nadie había logrado por sí solo, no solamente por sí solo y no solamente y no solamente o con otros. En realidad no lo habían podido lograr bajo ninguna circunstancia. ¡Suscríbete al canal!